Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Esto, esto lo vamos a hacer en 3, 2, 1, tiempo El Checho de eso no me interesa, loco vengo a poner la cereza que falta en tu cabeza Tú no tienes sutileza, tú eres Checho, yo soy el Checho Cando con una cubana que está presa Loco, te falta demasiado pa' entender, mami, me falta demasiado pa' contigo encenderme Dime algo que me puede empilar, porque yo vengo a dar gratuitamente clases de rap Que se de rap, pero rapeando tú no tienes sorpresa, cuando yo rapeo tú tienes sutileza A mí no me pongas nada en la cabeza, que te pongo una corona y te hago mi princesa Es igual pura rima que al momento, porque rapeando mi rima coloca Mi hermano, mi rima te choca, me voy a la cubanada y me llevo a una colocha Una colocha, el trono con las perspectivas, por eso que la trono no te hace mente encendida Loco, tu mente radioactiva, parece que no puedes con esa mente perspectiva O los jurados, votación subjetiva, por lo que hago contenido y platos de comida Que tengo que salir siempre como un puto suicida, a pesar de que solamente llevo plato a mi vida El tema ha gastado una salida, con palabras escupiendo pero me ha gastado la barriga Raperos como tú me causan factivas, tengo mente radioactiva, escupo palabras con vida Loco, te falta demasiado, hago lo que quiero, esto ya me antojo No es mi gato, pero te des alojo, ¿sabes por qué te escojo? Porque voto palabras que tienen lengua y oraciones que tienen cuatro ojos Mi hermano y tu rima es estrella, tu boca es tu besa, liba de vida, escuché Pero mi rima está de estrella, lastimosamente no eres parte en tu vida con ella Pura rima, espérate huevón, cuando rapeo en cada patrón Porque tu rima no tiene área, antes de venir se agarró el libro de comunicación de segunda novedad de secundaria Ay, pero mete esos cálculos, no venga de Bermudas, estoy yendo para Triángulos Loco, no me metas esos cálculos porque voy a patear directito para ese ángulo Así que no vengas con orientación, porque no tienes buenos hechos ni buena narración Para solamente sacar esa mierda a buen provecho, el cuenta cuenta siempre está que exageran tus hechos Jorado tiene derecho a una réplica, pasa uno, el que me da una segunda réplica Lo voy a golpear fuertemente con mi pichula, jorado en 3, 2, 1 ¿Tú por qué matas? ¡Pasa J.C. Berlín!